Hola amigos que tal, soy CesarMix y el día de hoy les traje otro juego como siempre Quiero pedirles disculpas antes que todo por haber dejado de subir por un tiempito los juegos Lo que pasa es que no he tenido mucho tiempo en estos días Pero ya los irá recompensando En esta ocasión les traje Los Indestructibles 2, el videojuego Espero que les guste Y también tengo dos queridos ya que me han hecho unos amigos Sobre el Gear 3 y el Matrix No se como se llaman, algo así Bueno, ahora iremos con el juego Los Indestructibles Los links se los dejaré en la descripción del video También en el blog En donde también podrán descargar los programas que usamos para instalar el juego Como es el Diamond Tolls Y también el J-Downloader que lo uso para descargar los juegos Bueno, lo primero que tienen que hacer es copiar el primer link que está acá Pegarlo en su navegador Y ahí encontrarán los links de descarga Les saldrá esto, le darán el Download Y les descargará esto Donde están los links Son tres partes Cada una de 500 MB Los descargan Les recomiendo que para descargarlo Como les dije, lo hagan con el J-Downloader Lo único que tienen que hacer es instalar el J-Downloader Abrirlo y copiar un código Solo hacerle clic derecho y darle en copiar Y inmediatamente en J-Downloader habrá salido el link Ustedes solo le dan play, o sea descargar Y se empezará a descargar Si les piden alguna contraseña Si les piden algún cifrado Así como sale en la página de Bichar Lo ponen nada más, lo escriben Y les descargan No tienen ningún problema para eso Les recomiendo que se hagan una cuenta Para que empiezca más rápido De Bichar demora un poco siempre Pero de estos dos Siempre se va rápido La contraseña para la extracción está acá La encontramos acá Bueno, una vez descargado todo esto Les quedará Esto Los tres, las tres partes Le dan clic derecho Y le dan extraer el archivo Y les pedirán contraseña Ahí le ponen la contraseña Que es para extraer el archivo Que les dije donde lo encontrarán Una vez que lo hayan extraído Les quedará acá El archivo ISE Abran su Dammontools Que si no lo tienen Ya les dije donde lo pueden encontrar En mi tutorial En mi blog En la sección de programas Acá está el fotovunloader Tengo el Chabondin 6.1 Pero lo que nos interesa es el El Dammontools Si desean También este Lo que uso para hacer mis descargas De los videojuegos Es el MediaHead Que es un Un cliente del U-Torren Descarga mucho más rápido Que el U-Torren Se nos recomienda Y bueno Una vez que haya Cargado nuestro Dammontools Lo que hacemos es A ver Esperame un momento Lo que hacemos es Darle click A añadir un video virtual Y luego añadimos una imagen En donde vamos a buscar Nuestro Nuestro archivo ISO La imagen del videojuego Los administrativos Una vez estando acá Le damos click derecho Le damos en montar Esperamos a que cargan Unos segundos Nada más Cargan muy rápido Luego si no les inicia Le damos doble click Para iniciarlo nosotros mismos Cuando nos abra esto Le damos en setu Y esperamos Que se nos abra el instalador Le damos en si Acá escogemos El idioma de la instalación En español Le damos ok Le damos en siguiente Acá escogemos Donde queremos instalar el videojuego Si no saben Este Manejar esta parte Les recomiendo Que lo dejen así No lo muevan Le damos en siguiente Si quieren crear un icono Le damos Le dan el aspa O si no No Le dan en siguiente Y por último Le dan en instalar Y les instalará el juego Yo no lo hago Porque ya lo tengo instalado Como verán Acá está mi Mi icono del escritorio Y bueno De ahí solo toca esperar Hasta que termine de instalar No demora mucho tampoco Cuando lo hayan terminado de instalar Aún no habrán el juego Porque no podrán jugarlo Porque nos falta Este Crackearlo Lo que tenemos que hacer Es venir a la unidad Que creamos con el del monton En donde está El archivo de YouTube Y buscan Este El Skydraw Luego Hacen La sección en todo Le dan clic derecho Y le dan Dice copiar Y van Al disco Este A la ubicación Donde se ha instalado el juego Donde les dije Que no lo muevan Normalmente Se instala en el disco local C Archivos de programas Y Ubisoft Buscan la carpeta Ubisoft Y ahí estará Si lo movieron Buscan donde lo han puesto La instalación Y luego Escojan Los expendables Dos Y lo ven En donde no hay nada Le dan clic derecho Y le dan pegar Esperan a que cambie Le dan aplicar A los tres Le dan copiar Y sustituir Le dan continuar Y esperan a que Termine de pegar todo Cuando ya haya terminado Cierran esto Y ahora si Podrán jugar El juego Les voy a dejar Un pedazo De juego Para que vean Que así funciona Otra cosa El juego Es Este Está en inglés El juego No está en español Y lo podrán jugar No lo podrán jugar Online Es solo para jugarlo Offline Si lo quiero jugar Online Aún no No he revisado Que requisitos Necesita Pero Pero voy a Voy a averiguar Para ver como se puede Oye Le dan Me acompaña Le dan Offline Si le dan A cualquiera De arriba No 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 Se le Puedo Por favor No, 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 no. Facilando para todo esto, las instrucciones aparecen con sus botellas, con el descanismo. Empiezan con el jugador de Barbie, si quieren cambiar a este de jugador pueden presionar la tecla 1, 2, 3 o 4 de acuerdo a que jugador quieran. Por ejemplo, yo cambié a la segunda y cambié a este otro al moreno, no me acuerdo. Soltan con la barra espaciadora. Y bueno, ya hay ganaderos que quedan poco a poco los desplazos. Bueno, ahora que ya vieron que ya funciona. Ahora que ya vieron que ya funciona. Los dejo amigos, eso es todo por hoy. Espero que les guste el juego. Disfrutenlo. Y nos vemos en un nuevo tutorial. No se olviden de comentar el video, darle me gusta, suscribirse al canal. Y por supuesto, visitar mi blog, en el cual estaré traiendo más novedades y más juegos. Muchas gracias por la acogida que estoy teniendo con mi blog, por cierto. La verdad no me lo esperaba así tan rápido, pero de todas maneras gracias. Y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.